Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ajo, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ajo, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenicero yendo, lo que hago es prender Y todavía no olvido nada, te lloraba en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la tiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba, se pedía más y él te da Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ajo, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo nací solo, yo muero solo Oh, oh, oh oh ¡Suscríbete al canal!